La generosidad de San Ignacio. San Ignacio estaba tan impregnado de caridad hacia su prójimo que estaba acostumbrado a decir, si estuviera a punto de morir y me dieran la seguridad de que entraría inmediatamente en la posesión de la eterna felicidad del cielo, y si Dios me pidiera que permaneciera en la tierra unos años más, a riesgo de mi salvación, a fin de que yo pudiera ganar almas para Él, yo consentiría de buena gana a permanecer. Al oír estas palabras un día, alguien le declaró que consideraba una cosa muy imprudente exponerse a perder su alma por salvar las almas de los demás. ¿Por qué? agregó esta persona. La caridad a nosotros mismos es un asunto tan importante que requiere mirar hacia nuestros propios intereses eternos, en primer lugar antes que los de nuestro prójimo. El santo inspirado por su celo por la salvación de las almas y lleno de confianza en Dios respondió. ¿Acaso Dios es un tirano? ¿O es tan indiferente al bienestar de aquel a quien ve poniéndose en peligro para la difusión de su gloria al esforzarse por salvar almas por las cuales murió su divino Hijo, que condenaría a éste al infierno? ¿O no, tal pensamiento sería repugnante a la bondad y la misericordia de Dios?